Luigi, y se puso automáticamente en inglés y no sé por qué se puso en inglés Te la bajaste la aplicación Me bajé la aplicación, sí la tengo bajada Pero porque a ver Te pregunto en español, quiero saber quién es el señor Luis Azulla, prestigioso periodista argentino ¿Y le respondiste vos? Luis Sexulla Lo siento, pero no tengo información actualizada sobre un periodista argentino llamado Luis Azulla Azulla Y porque si vos le decís, ¿quién es Luis Azulla? ¿Sabes qué? Me acuerdo en el colegio secundario, era la época del... Azulla No, del yogur ¿Pero vas a ver el yogur? Claro, que era un negro africano, un no blanco, que estaba probando el yogur y decía ¡Ayulla! Entonces me cargaban con que era yo el del yogur ¡Ayulla! No puedo creer eso Y ahí te acaba de decir la computadora eso ¿Cómo la computadora? No seas betusto, eh ChapGPT Tirame una pregunta, a ver, algo que quieras saber ¿Cómo se va a conformar el panel de Jonathan Biale en TN? Eso es un boludo, pero no vas a ver eso Pregúntale Te pregunto una de más juros, boludo, ¿cuánta paritaria va a dar él? ¿Cuántos diputados tiene el Congreso de la Nación? ¿Cuántos diputados tiene el Congreso de la Nación Argentino? Vamos a ver, está pensando Misterio El Congreso de la Nación Argentina está compuesto por dos cámaras Bien ¿Cuántos diputados hay? La Cámara de Diputados y el Senado La Cámara de Diputados tiene un total de 257 diputados Bien Bien ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner y cómo están sus causas en la justicia? No me quemé, dice Cristina Fernández de Kirchner es una política argentina y expresidenta del país Bien Respecto a sus causas en la justicia Te puedo comentar que ha estado involucrada en varios procesos judiciales Algunos de los cuales están en curso y otros han sido cerrados o archivados Si no hago Para tener información actualizada sobre el estado de sus causas Te sugiero buscar en fuentes confiables de noticias O en sitios web especializados Sí, se olvidó de la condena en violencia Condenada, condenada Se olvidó de muchas cosas No, pensá que esto es de 2020 en teoría Es información vieja porque yo no pago el actualizado Ah, está bien Ah, por eso, porque yo me hice más famoso en el 2021 Vos no Mi película pornográfica ¿Hiciste una porno sobre vos? Tuve a 10 centímetros de hacer una Es muy malo Está terrible Por lo menos Nancy se ríe Te festeja los chistes ¿Te hubiera gustado ser actor porno? No, para nada ¿Por qué no? Director Todos cuando fuimos adolescentes soñamos con ser actor porno Igual ser actor porno Te pagan por hacer feliz a la gente Ferómeno ¿Te intentaste? No, vamos a ir al carajo, chicos Cuidado Estamos en el borde Estamos en el borde Viene aquí Viene Guijón Y viene el Lo blanco Claro Viene el lo blanco Cagás Sos actor ¿Probaste con un yogur? A suya A suya Hoy te toca un papel No, no Debe estar, en el archivo debe estar Quizás el G O GTT Lo debe tener Es terrible esto El PNTS Pasamos a hablar de la franja de Gaza con Longobardi A que te toque El peor destino En una película porno Bueno, sos actor Te toca varios papeles Escuchame Hablando de cosas políticamente incorrectas Se cae el avión Viste el hecho Que cuenta Que relata a la sociedad de la nieve Ah, perdón, sí No vas a tirar ese tema Dale No, dale, dale Te comerías a Wallman Me vas a decir Bueno, Wallman te autoriza Antes de fallecer No, no Chao, me voy Es un tema horrible No sé si va a pasar Te digo, la película es impactante ¿La viste? Sí, sí, sí Tú sabes que Yo pensé Impresionante Me voy a ser 100% sincero Que me voy a basar en los prejuicios Que tenemos los periodistas Y los seres humanos Dije, ¿Quién va a ver esta película? Ya está, viven Es una historia que ya pasó Ya está contada Y parece que es un éxito terrible Está bueno Sí, igual ¿Cuántos años pasaron de viven? 40 Y de viven Debe ser de comienzo de los 90 viven No, comienzo de los 90 Ah, de la película De la película Comienzo de los 90 El hecho es del 72-73 Por eso 40 Si en 15 años Hicieron una nueva Titanic La vas a ver igual ¿Sí qué? Si en 15 años Hacen una nueva Titanic Claro, claro, claro Pero pensé que Ahora tenés otro público Inclusive Por eso mismo preguntaba Cuando fue la primera No, porque Un tema temporal Tenés la cuestión tecnológica Que está mucho mejor filmada Claro El guión es muy bueno Tiene una vuelta de tuerca En un momento Que es el narrador Que para mí es el gran hallazgo De la película Sí Y bueno, está muy bien Hay cameos de Está Camilo Páez Está Canessa La voy a ver Tengo Me tiro un poco para abajo Es un bajonazo ¿No? Pero la voy a ver ¿Lloraste? No Pero es emocionante el final Me dicen que es más cruda La parte de cómo Se alimentan de los compañeros ¿No? Sí, sí, sí Es muy crudo Mucho más que la otra Digamos Absolutamente Es la realidad misma Es impresionante Claro Y la otra gran película Que tenés que ver Es Maestro ¿Maestro? De Bradley Cooper Exactamente Ah, vi un Sí, vi un Está muy bien caracterizado Y también te emociona El final es muy emocionante también Tenemos un gaso ya Estás mirando mucha tele Muchos cines ¿Qué pasa? No, no, son las únicas Dos películas que vi Y después volví a ver En las vacaciones Volví con mi viejo Que me causa mucha gracia Escuchar la risa de mi viejo Reírse que no lo había visto A Seinfeld Ah, genial, bueno Sé que nunca me gustó Seinfeld No, no, no ¿Se gusta? Es lo más grande que hay Seinfeld Es todo No conecté Es como con Friends No conecté nunca No, es distinto No, para mí No tiene punto de comparación Con Friends Me parece un genio Seinfeld Friends son todas historias Con final feliz Podríamos decir Sí Y Seinfeld son Son cuatro personajes Son cuatro personajes Son cuatro personajes No, pero Una serie Una serie que se trata Que yo no Acerca de nada Cosas cotidianas Y vas riendo Y cómo después Se van conectando Todas las cuestiones De la nada Se van conectando El personaje de George Costanza ¿Cuántos puntos Te sentís identificado Con cuál de los cuatro? Ariel Un poco con Seinfeld Que rápida está Gabriel Mucho con George Costanza Con George Costanza El neurótico Sí ¿Dónde podemos ver Seinfeld? ¿Alguna plataforma que la pasa? ¿Un Netflix? Está en Netflix ahora Voy a mirar Estuvo por todas Pero mirá Si vos arrancás del capítulo uno Te vas a aburrir Sí, va mejorando con el tiempo Con el tiempo Le fueron enganchando la mano Al principio era Un personaje De George Jerry Seinfeld Que le pasan cosas En la vida cotidiana Y después lo cuentan En el stand-up Claro La primera temporada Es lenta Claro Le daba mucho énfasis Al stand-up ¿Voy a la segunda O tercera temporada? Y tenés que conocer La génesis Mirá la primera Mirála no definiendo Que eso va a ser Toda la temporada Todas las temporadas igual Es como un buen vino Con el tiempo se pone mejor Sí Y además El capítulo del nazi de la sopa Lo vi ayer justo El capítulo de qué? Séptima temporada Capítulo número 5 o 6 El nazi de la sopa Un tipo que vende Vende sopa Con un sabor único en el mundo Pero el tipo Tiene una actitud nazi Entonces lo llaman Te hace ser Por ejemplo Si vos vas a hacer la fila Porque hay una larga Fila para comprar la sopa Y te paraste mal O el tipo Pusiste una cara rara Te echa Todo sobre eso Es una serie Que hoy No podría salir Al aire de ninguna manera Ah quizá Pero por el humor ¿Qué hacen? No es exceso No para nada Pero es políticamente Incorrecta en todo Claro Hay chistes De todo tipo Están matando un mosquito En el control Pero esa es parte del humor Se sintió un boom Pero viste Que se fue terminando En el siglo XXI El humor Por lo menos En el siglo XXI No hay humor Es verdad Porque no se puede joder con nada Hay menos cosas que te hacen reír Hoy Bueno Pero hoy Los chistes sobre minorías Que era básico del humor No se pueden hacer Un repleto de ese tipo de chistes En Seinfeld Bueno El humor contra las mujeres El capítulo final habla un poco de eso Exacto Y terminan con una condena Y terminan con una condena Lo voy a ver Le voy a dar una oportunidad Y lo voy a ver Porque además me gusta Todos los oyentes Que quieran ver Seinfeld Que no lo hayan visto nunca Empiecen del capítulo 1 Y Pero no Esperen 3 años Sí Pero no lo definan Por esa primera temporada Son capítulos muy cortos No porque después Empieza a tener un ritmo distinto Un ritmo único Y además Empiezan a contar En vez de una historia Cuatro historias En un capítulo ¿Cuánto duran? ¿Media hora? ¿Circom? Menos 25 Era media hora con los cortes Entonces acá la ve 5 ¿Cuál fue la mejor serie Que vieron en sus vidas? Y Seinfeld o Breaking Bad ¿Ah sí? Sé que coincido con la suya Breaking Bad ¿Te gustó también? Mucho Yo no la vi tampoco Mucho No vi Breaking Bad No vi Better Call Saul Tampoco la vi Better Call Saul Para mí supera Breaking Bad Pero No hubiese existido Sin Breaking Bad Así que por eso Me quedo con Breaking Bad Y no vi Game of Thrones Tampoco No me llama Game of Thrones No la vi No me llamaba tampoco Bueno somos hermanos Son hermanos Podemos juntarnos a ver Lost ¿Vieron? Sí A mí me marcó Lost Para mí fue una de las mejores series Lost fue la primera serie Que se maratoneaba Claro Con tráfico de CDs o DVDs Yo estaba en perfil Y me acuerdo que algún editor En algún momento Me traficó un pendrive Con las primeras temporadas Sí Sí Circulaba mucho No había plataformas en ese momento No Estaban tan fumados los guionistas Que después no pudieron cerrarla O sea fue un cierre medio raro Para mí el cierre fue espectacular Lloré como un campeón Me encantó el último capítulo Me parece que funciona así El tema interreligioso Del presente, pasado y futuro Todo mezclado Me gustó mucho a mí No sé si a usted Igual ¿Cuál fue para ustedes La gran película de humor Que recuerdan? La que realmente te hizo reír Dos Opa Ya tienen las respuestas Sí, sí, dos Top Secret ¿Top Secret? ¿Qué es eso? Súper secreto No, no Son muy chiquitos ustedes ¿Top Secret? ¿Qué? ¿De los 70? No, de los 80 ¿Había cine a Colón ya? ¿Cómo no? No me diga que nunca había En Top Secret Sí, sí No, pero pará Hoy tienen que Va el Kilmer Es de 1984 Hoy tienen que ver Pero tienen que verla hoy Ah, sí, ya sé cuál es Sí, sí, ya sé Es este Es de culto No, pero es un humor ridículo O sea, de todo ¿Cuál es la trama? Pero la gente está agarrando la cabeza Los oyentes están agarrando la cabeza Y no la vi Yo nací en el 81 Vuelvo, tenía 3 años No la vi después tampoco Es un cantante Un fan cantante Sí Tipo Una especie de Elvis Presley Sí Pero no muy conocido Que va a cantar en un lugar Se enamora Y está justo en una En la lucha contra los nazis Pero bueno Te digo De las mejores películas De humor de la historia ¿En serio? Y otra que te voy a decir Para no meter a los hermanos Marx Y todas esas cosas ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Sí, me encantó Esa sí La vi también en los 80 Pero la vi Tiene también Viste que tiene Es una ridícula Es un humor raro Es como el de la pistola desnuda Digamos Que me gustaba mucho Claro, bueno El Top Secret es lo mismo Es lo mismo A mí ese tipo Pero es así Porque el humor de la pistola desnuda Es un humor ridículo Bueno, eso también Top Secret también Sí, sí Ah, ok, ok No, no, pero muy graciosa Después están las más nuevas Loco por Mary O La Mujer de Mis Pesadillas Pero es otro tipo de humor Tipo Ben Stiller Sí, más familiar Ben Stiller me gusta mucho, sí ¿Viste La Mujer de Mis Pesadillas? Creo que sí Que se casa Que se casa con una chica Que la había conocido Hace pocos días Sí, sí Todo perfecto Sí Y se da cuenta En La Luna de Miel Que no era Ben Stiller me encanta Sim Carrey me gustaba mucho Cuando era chico Me pareció Sí, absolutamente Lo admiraba mucho Loco por Mary Para mí es una de las mejores Tonto y Retón También ese tipo de humor Me hacía reír No sé si la vieron Para mí es mejor La del Hombre del Cable Cable Guy Sí Es buena Es buenísimo Que hace poco Fíjate Ay, lo malo que es el periodismo Tampoco tienen por qué saber Hace poco Tomás Rebor Que es el pibe influencer Y Luquita Rodríguez Que es otro Que está Fueron a la fiesta Fueron a la fiesta de gente Vestidos de Tonto y Retonto Sí Con la galera La pechera Y una cronista Que se ve que no tiene infancia ¿Se vistieron de un tema patrio? No Están divirtiéndose Emulando a Tonto y Retonto Y no Y no lo entendió No lo entendió ¿Por qué se visten así? Bueno, no importa No tiene por qué saber Por ahí era muy joven Pero Tienen que mirar a un populista Gran película Tonto y Retonto La Pistola Desnuda La Pistola Desnuda Por eso se ve muy buena ¿Cómo se llama La Pistola Desnuda? El protagonista Lo peor que me puede hacer a mí Es preguntar un nombre El planoso Que sigue vivo Un clásico No, no Pero a mí me preguntás un nombre Y me veo blanco La Pistola Desnuda Leslie Nielsen Leslie Nielsen Capo Que en paz descanse Capo ¿Se murió? Sí, murió ¿Estás seguro? Sí, murió Sí, sí Es verdad ¿2010? Sí, sí Yo pensé que estaba vivo Mirá Nació en Ah, en el 26 Claro, había nacido Un gran, gran artista Después me gusta mucho Mr. Bean Que veo muchos videos virales Ahora de Mr. Bean No, Mr. Bean es buenísimo Está recontra bien Mr. Bean Está Hay una serie cortita en Netflix También de Mr. Bean Que es el de la oveja El de la oveja No, el de la abeja El de la abeja Sí, sí, sí Exactamente Robin Atkinson Mr. Bean Ahora, pero fijate que De las últimas ¿Cuál de humor les ha gustado? No hay mucho No, no hay mucho Un poco se perdió Sí Es difícil Y que no se puede joder con nada Es lo que hablamos recién No mires arriba me gustó Es graciosa No mires arriba me parece que no la vi Tiene momentos graciosos No mires up Sí, está muy bien Mary Street Haciendo de presidenta de los Estados Unidos Cualquier similitud con Alberto Fernández Corre por cuenta de todos ustedes Y el jefe de gabinete que su hijo ha acomodado Cualquier similitud con la cámpora Corre Pará Me dijeron que era muy mala No mires arriba ¿Vos te gustó? No Está bien Está bien Y tiene momentos interesantes Acá me dice Camilita The Office No me gustó The Office ¿Es una serie? Sí ¿Cómo es una serie? ¿La americana o la inglesa? No Como estaba hablando de películas de humor Volvemos al tema de la serie Pero es una buena serie de humor Sí, sí Es verdad No, no la vi No la vi No me... Kevin Spacey No, Kevin Spacey no ¿Cómo se llama el actor de...? No, el de Virgen a los 40 Exactamente Que después tuvo unos quilombos Que después fue Maxwell Smart Exactamente Sí, sí, sí Con la gente 99 Me encanta Maravilloso La gente 99 Hay una serie Yo ya lo he nombrado Michael Hott Hay otra serie De una temática que me gusta mucho Que es el Otras vidas Viajes a pasados Que es este Si no te hubiera conocido Está en España Esta es una escena catalana Medio a ojo ¿No tiraste un bajo nariz? El primer capítulo es dramático El primero Pero es una historia de amor Es este... Ustedes vieron la temática Bueno, volver al futuro El efecto mariposa Sí ¿Qué hubiera pasado? Sí ¿Qué te ríes? Me encanta Me escribo porque Un amigo Diego Leu Era un boludo Diego Leu Me pone Un beso no La rompe siempre en los móviles Es Terminator 1 y 2 Con Dizzy Franchella Las mejores películas Los bañeros ¿Te acordás de los bañeros? Muy talentoso Y oí Teo Leu Como cronista Muy talentoso Los bañeros Bueno, ellas marcaron Mi infancia Pero es cine De porquería acá en la Argentina Brigada Cola Brigada Cola Eso era un unitario O sea, un rapa A tira No tira Hay de todo Bueno, está entrando Silvina Así que Ya terminamos ¿Babi cuándo vuelve? ¿Sabemos o no? ¿Febrero? 5 5 de febrero 5 de febrero Perfecto ¿Qué se dice? Si no sabe ¿Cuál es una programación? Por ahí el tipo se toma más días O vuelve antes No, no El 5 de febrero acá ¿Está bien Silvinita? ¿Alguna novedad? ¿Se venís a arrenar un poco el aire Antes de que termine el pase? Eso mezcla de celular y tablet Un papagayo No, eso es algo que tomamos nosotros Para estar bien arriba en el programa ¿Qué van a tomar? Una agüita con algún preparado Que nos deja Silvina Carreras Bien No, en Saxuja Nos vemos mañana Gracias por todo Por este hermoso pase Que compartiste con nosotros Chau ¿En qué se parece Una mañana lluviosa de domingo A un colchón gani En que el placer